Alemania, Alemania. Mauro Rojas, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, compañeros. Efectivamente, el positivo ha sido el balance de la presentación y posterior conferencia de prensa de Arturo Vidal, el Rey Arturo, que se realizó en el estadio del Bayern Múnchen. En la ocasión se realizaron diversas preguntas, alguna relacionada al juego que va a realizar en la próxima temporada al interior del club. Al respecto, Arturo Vidal señaló que quería seguir con su juego agresivo y también aguerrido, un poco en el contexto del artículo que escribió hace pocos días Lothar Mateus, en la cual alabó el juego del chileno. Respecto a esa pregunta, Arturo Vidal nos contó lo siguiente. Espero, sí, lo escuché, hay gente que me lo ha dicho, pero espero seguir con mi juego, con el juego que he hecho en la Juventus, en la selección, juego agresivo, con ida y vuelta, que pueda ayudar al equipo y poder marcar goles, que creo que para eso me trajeron acá, para poder ayudar al equipo. Va a jugar con la número 23, ya retomamos la comunicación con Mauro Rojas en Alemania, que estuvo en la presentación de Arturo Vidal. Ahora, tenores, ¿cómo ha cambiado el tiempo, no? Esta cuestión, porque yo me acuerdo, no sé, cuando Zamorano llegó al Real Madrid, incluso al Inter de Milán, era una tremenda expectativa. Ahora ya como que nos parece normal de que, ah, no, Arturo Vidal al Bayern Múnich. Bueno, primero porque hay muchos jugadores, no solo chilenos, subamericanos en general, o sea, el ir a un equipo grande es mucho más fácil ahora, y además hay muchos cambios de club. Hasta el Zamorano estuvo cuatro o cinco años en el Real Madrid, luego estuvo tres o cuatro, cuatro por lo menos en el Inter, y eso fue. Ahora el jugador está un año acá, otro año allá, dos años más acá, y la dinámica es así, pues entonces ya no hay esta cosa, esta especie de revelación, esta epifanía, que es la presentación de los jugadores. Es verdad. Alguna nostalgia, en todo caso, por esas presentaciones noventeras, con Iván llegando al Bernabéu. Haciendo una dominadita en la cancha, en el estadio. El otro día vimos a David Pizarro en Play Ancha, hagan cuidado. Pero eso tenía un... Ah, por eso bonito, ¿no? Yo lo encontré precioso. Pero hay que esperar, esta es la firma, el contrato oficial con la prensa, a lo mejor después lo llevan con los hinchas en el estadio, en el Allianz Arena. O el impacto que generó también incluso la llegada de Marcelo Salas a River, ¿no? Sí. Era un tremendo momento de Marcelo Salas, y además era River, digamos. Sí, más acá que allá, fíjate, llegó Medu, no miraban con alguna distancia, de hecho no era titular, el titular era Julio Cruz, le metió un gol a la boca en el clásico. Ahora, Mauro, tú que estás allá en Alemania, estuviste en la presentación de Arturo Vidal, los periodistas son iguales en todos lados, en Chile, en México, maletero, malintencionado. También los alemanes le preguntaron por el accidente a Arturo. Bueno, era una de las preguntas que se especulaba si realmente se iba a llevar a cabo y efectivamente los periodistas alemanes, después de tres, cuatro preguntas, fueron al tema que causó en un comienzo un poco de seriedad y finalmente terminó entre risas. Arturo Vidal se le preguntó por el último accidente que tuvo durante la Copa América y al respecto Arturo Vidal especificó lo siguiente. He crecido como jugador, siempre tenía mucha amarilla, expulsiones, en el sentido de todos estos años que han pasado para llegar de mejor forma y maduro en el sentido de haber ganado cosas importantes. Lo que pasó fue un accidente, una equivocación mía, que fue en el tiempo libre y espero no volver a cometer ni en la selección ni acá, porque tengo mucho respeto por la gente y sé que me equivoqué y espero no volver a equivocarme. Era una ironía vos, Pancho lo de maletero. Oye, a todo esto en la Autobahn alemana, las grandes carreteras que si bien dicen que se la atribuyen a Hitler, pero en verdad las inventó Mussolini, la Autobahn alemana, hay algunas que no tienen límite de velocidad. Uy, uy, uy. Atento con... Cuidado, cuidado, Arturo. En Alemania cuando te pasáis de largo, pasáis en serio, autorrea las casas, hay una cultura por la velocidad, pero igual ya lo conoce Vidal porque estuvo en el Bayern Leverkusen. ¿Está nuestro corresponsal? A disposición de ustedes. Ah, le quería hacer una pregunta. ¿Cómo ven a Vidal allá en términos de posición en el Bayern, considerando que tiene tan buenos volantes y juega con dos punteros siempre Guardiola? ¿Dónde lo va a ubicar como volante mixto, al lado de Thiago, con Xavi Olonso, por la derecha, más suelto, por la izquierda? ¿Cómo ven a Vidal? Tiene un puesto bastante relevante y bastante bien ganado después de la última Bundesliga. Así que se especula que podría ser pareja en el mediocampo o volante mixto. Pero así en doble seis, al lado de Xavi, a lo mejor más cargado por la derecha, haciendo un rombo. ¿Y Philipp Lahm dónde lo pondrían? Bueno, Philipp Lahm yo creo que estaría un poco más cargado hacia la derecha, aunque también en un recambio hay que recordar que Philipp Lahm es capitán, pero también cuenta ya con algunos años, también se especuló de su posible salida. Treinta y ocho, ¿no? Por ahí. Sí, así que es posible que Philipp Lahm, Xavi Alonso y Arturo Vidal, nuestro seleccionador nacional, compartan algún tipo de puesto. Además, hay que tener en cuenta de que no solamente Bayern Múnich, como un gran equipo, no solamente participa de la Bundesliga, sino que también de la Champions, la época de la Copa Alemania, por lo tanto hay bastantes partidos de aquí a lo que viene de la próxima temporada. ¿Sabes qué? Hay un tema que Lahm es un hombre que juega por las bandas eminentemente, fue muchos años lateral izquierdo de la selección alemana, ahora volante por la derecha, pero es un jugador que juega por la banda, que obviamente con los años ha ido perdiendo velocidad. No veo a Vidal jugando por la banda, alguna vez fue lateral izquierdo, mucho con Bielsa, con Borges también, a disgusto, se desordenaba mucho, dejaba botada la posición, le ganaba mucho las espaldas, cometía demasiadas faltas, y paulatinamente fue avanzando la cancha. Ahora, al lado de Xavi y Alonso, esos jugadores muy distintos. Yo creo que Vidal, por su bien y por el bien del equipo, hay que ubicarlo más adelante, porque cuando se desordena y pierde la posición, hay alguien que le cubra las espaldas, porque a él le gusta desmesuradamente irse en ataque, tiene la fuerza, tiene el fútbol, pero no tiene tanto rigor para volver a la posición, para retroceder. Sí, dos cosas. Primero, llegaron muchas imágenes de la revisión médica que le hicieron a Vidal, y sobre todo, escáner a su rodilla derecha, particularmente, y muy específico. Y segundo, ¿estará dispuesto para jugar la Supercopa Alemana ante el Wolfsburg el próximo fin de semana? Es una posibilidad, aunque como acaba de llegar Arturo Vidal al equipo, esperemos que en los próximos dos o tres días se pueda integrar definitivamente, aunque se espera que este próximo fin de semana no juegue, y ya con total seguridad la próxima semana se integre y sea la presentación oficial a sus compañeros. Perfecto. Mauro, aprovechando este contacto contigo en Alemania, fíjate que el hincha local ya se interesa por el Bayern, me imagino que acá en Chile se van a empezar a vender ahora las camisetas del Bayern Múnich, y precisamente eso, ¿cómo se dice? Mingen, Múnich, Múnich, porque es una ciudad que uno la escucha decir, bueno, se podrá adaptar al idioma nativo, al idioma local de cada uno, pero ¿cómo se dice correctamente la ciudad? Correctamente en alemán se diría Bayern Múnich. Múnich. Casi como una O francesa. Bayern Múnich. Múnich. Como tú dices, Carlos. En España le dicen Múnich. Múnich, claro. En España y en Italia le dicen Mónica. ¿Y acá cómo le damos? Fui a Mónica, ¿qué? No, no, es la ciudad Mónica. Bayern Múnich. Así sería entonces lo correcto, Mauro, ¿no? Perfecto. Bayern Múnich o también se le puede decir en castellanizado Bayern Múnich. Ah, ya, perfecto. ¿Prefiere Múnich usted? Sí, lo ocupamos nosotros. Igual que el restaurante ese que hay en Múnich. Es tema de portada en la prensa deportiva, la llegada de Arturo Vidal, un jugador conocido ya en Alemania, Mauro, ¿no? Sí, por supuesto. Eso se pudo verificar también con la gran cantidad de periodistas y fotógrafos, sobre todo que estaban apostados ya de temprana hora, y no solamente hoy, sino que ayer a las afueras del hospital donde se iban a realizar los exámenes médicos. Así que, obviamente, aquí en Alemania ha causado bastante información. Justamente ese fue uno de los temas que tenía un poco en aguas a los periodistas en el sentido de que, como no había habido ninguna declaración, ninguna foto, se especulaba realmente cuándo iba a ser la presentación. Afortunadamente fue hoy. Se especulaba también respecto de su paso por el hospital para ver su rodilla. Afortunadamente todo positivo y Arturo Vidal hoy día fue presentado y los periodistas estaban muy, muy gratuamente sorprendidos con la actitud del futbolista nacional. Fantástico. Completísimo tu informe, Mauro Rojas. No quiero comprometerte, pero ¿cómo se dicen los tenores en alemán? Ahí me pillaron. Pero lo vamos a averiguar para el próximo reporte. Fantástico. Ya, pues se lo dejamos encargado. Los tenores en alemán, Mauro Rojas. Y el informe de la llegada de Arturo Vidal al Bayern München o Múnich, si usted prefiere. Gracias, Mauro. Un abrazo. Un abrazo. Está bueno, ¿eh? La 23. La camiseta 23. Va a estar... Importante el número de la camiseta ahora. No, no, importantísimo. Muy loca, importantísimo. Marketing que iba a tener. Uy, uy, uy. Oye, saludos para Chris Pipe. Mucha gente en las redes sociales, en el Twitter, en la fila para apagar el gas escuchando ADN con los tenores a las dos. Voy a apagar el gas. Y el cajero con la radio a todo volumen. Mira, acá me lo mandaron, ¿cómo se dice tenores en alemán? ¿Cómo se dice? Tenore. Ah, ya. Tenore. No tenías mucha novedad.